La provincia de Bauruco demanda atención urgente de sus servicios básicos ya que tienen ellos allá más de 10 años sin agua potable ni energía eléctrica. Junior Félix se trasladó al lugar y nos trae la siguiente historia. Las calles polvorientas, llena de piedras, las viviendas cayéndose a pedazos, sin agua potable ni energía eléctrica. Así viven y reciben los visitantes los municipios de Vuelta Grande, perteneciente a la provincia de Bauruco. Los líderes comunitarios convocaron una reunión con los pueblos también afectados, los Robles, Ubilla, Mella, Honduras, Altamira, entre otros, para explicarle a la prensa lo que ellos padecen y que el gobierno conoce. Dentro de las cosas que nosotros hemos identificado y ya se las planteamos al presidente de la república en un documento que se entregó el 20 de octubre en el Palacio Presidencial, identificamos un conjunto de necesidades. La necesidad más fuerte que tenemos nosotros a nivel de la zona y a nivel de la región y la preocupación más grande es la construcción de la presa de Montegra. Lo más importante para estos campos ha sido la Junta de Regantes, porque no se han perdido los cultivos, porque ellos están a tiempo. Y por lo cual lo que se pidió es la retro, para la retrocavalora, es porque todos los proyectos están alicinando. 7 kilómetros de camino intransitable, tienen que pasarlo a diario para ir en busca hasta de un poco de hielo, porque la energía eléctrica aún están viviendo en el siglo XX. El agua potable, las madres tienen que vivir a diario con el mismo dolor de cabeza para ir en busca de ella. El que no tiene hígado, el que no tiene motor, tiene que pagar a los que tienen motores para que vayan a buscarse la río. Esta comunidad, que está a 30 kilómetros de Bauruco, solo le queda el amor entre sus habitantes. Desde Vuelta Grande, perteneciente a la provincia de Bauruco, para CDN, Junior Félix.